Bienvenidos una vez más al canal, el video de hoy les traigo buenas noticias, información positiva y es que ya podemos jugar el nuevo Battle Royale Disorder de parte de la desarrolladora NetEasy que ha estado lanzando muchos títulos interesantes durante el año un Battle Royale que ofrece cosas bastante interesantes, ya lo probé, ya lo van a poder descargar por supuesto les voy a decir ahorita como vamos a estar haciendo lo positivo de esto es que el juego no va a necesitar una VPN ni nada por el estilo simplemente descargarse una aplicación que se la dejo en la parte de abajo de los comentarios que se llama Up to Down, es una aplicación muy parecida a la Play Store o al Tap Tap que también es una aplicación muy parecida a la Play Store pero es de China pero en este caso está totalmente de inglés así que va a ser mucho más sencillo encontrar los juegos van a irse en la descripción, la van a descargar, le vamos a colocar que si dos veces y una vez que la tengamos allí la vamos a abrir, como les digo es como una Play Store vamos a colocar entonces en el buscador Disorder que vendría siendo el nombre en el título le dejo el nombre del juego y allí lo vamos a estar descargando también nos ha preguntado una vez más en celular si queremos instalar esta aplicación ya que recuerden que cualquier aplicación que no venga directamente de la Play Store siempre nos dice, oye está seguro, puede traer un virus pero evidentemente no va a traer virus ni nada por el estilo y ya, y eso vendría siendo todo lo que tenemos que hacer nos descargamos el juego y listo en caso de que baje la aplicación Up to Down y no encuentre dentro de la aplicación el juego también se los voy a dejar en la descripción en la segunda línea un link que los lleve directamente y así lo puedan descargar el juego como van a estar viendo en pantalla es fenomenal, tiene unos gráficos muy buenos ya les había comentado hace algunas semanas cuando les dije, o le dedicamos un pequeño análisis a este juego de que tenía algunas similitudes, simplemente algo de inspiración no es que sea una copia ni nada por el estilo al Apex Legends en computadora ¿en qué sentido? bueno, en que podemos elegir a diferentes personajes cada uno de ellos con una habilidad especial a que podemos revivir a nuestros compañeros, estamos jugando en escuadrón mientras estamos participando en la partida si los llegan a eliminar a todos entre otras cositas interesantes, también tiene muchas similitudes a Life After después de la supervivencia de NetEasy en cuanto a la animación o a los gráficos de los personajes la ambientación de todo el terreno pero más allá de eso, ofrece cosas nuevas es un Battle Royale, pero no con un sentido de eliminarnos a todos y solamente quede una sola persona viva sino que el centro del juego, la misión principal es que nos van soltando en diferentes embarcaciones que van a ir circulando alrededor de la isla en este caso no va a ser un avión, sino diferentes embarcaciones y nosotros vamos a elegir cuando nos queremos bajar aproximarnos a la isla o a tierra firme y luego nosotros junto a nuestros compañeros vamos a tener que irnos hasta el centro del mapa o hasta el punto en el cual están los misiles nucleares y tenemos que entonces controlar esa área y hacernos con el control de esa posición para poder ganar el dinamismo va a ser diferente vamos a estar encontrándonos también, como les digo algunos sectores en los cuales podemos recurrir a la resurrección de nuestros compañeros y otras cosas bastante interesantes que yo creo que este Battle Royale va a estar ofreciendo y que por supuesto le va a llamar atención a muchos de ustedes lo vamos a sacar por no hacer un video demasiado largo al final de este video, de todas maneras les dejo el análisis en caso de que quieran saber un poco más de este juego antes de descargarlo no olviden que les gustó no olviden pulgar el botón de like y nos vemos en el segundo video de este día en esta noche, Bulpecas ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.